Hoy quiero echar fuera ese Rosweiler que hay dentro de ti Hoy quiero echar fuera ese animal que estás alimentando Hoy quiero echar fuera ese demonio Que estás alimentando, que te está matando Pero yo no lo puedo hacer solo Tú tienes que abrir tu corazón Tú tienes que arrepentirte Tú tienes que alinear tu vida con el eterno Andarás de brujo en brujo Andarás de iglesia en iglesia Y no habrá ninguna iglesia que te pueda liberar Si tú no abandonas el pecado Si no haces una renuncia Te garantizo que tu vida será larga Como un calvario de dolor Y como una camándola llena de lágrimas Porque te meterás acá, te meterás allá Andarás para aquí Irás donde predicadores famosos Que el brujo tal, que el indio yo no sé qué Que el agüita de coco, que el yague Donde te ofrezcan La cura para el alma ya te meterás Pero sabes que te llenarás más de demonios Hasta que tú no sueltes el pecado Hasta que tú no hagas un pacto firme con el eterno Hasta que no te arrepientas de todo corazón Y renuncies a Satanás El Espíritu Santo no te va a liberar Solamente irás a poner vino En odre viejo y se derramará todo Y no habrá bendición para tu vida Pero si en esta noche Eres valiente En esta noche haces una renuncia Si en esta noche de veras Has venido a convertirte De veras Has venido de corazón A buscar al Mesías A entregarles tu vida al Mesías de corazón Sin falsedad y sin mentira En esta noche no te va a defraudar Porque yo no puedo rechazar Un corazón constricto y humillado Dice el Señor Póngase de pie Póngase de pie Oye la hacha va a flotar Póngase de pie Levante las manos Póngase de pie Levante las manos Aleluya Levante las manos Diga gracias Padre Por esta palabra Que he recibido Dispongo mi corazón Para ser libre Dispongo mi corazón Para ser ministrado Renuncio a toda atadura Renuncio a todo diablo Renuncio a toda opresión Renuncio a todo poder demoniaco En el nombre de Yeshua Hoy he hecho fuera Los siete espíritus inmundos ¿Quién quiere venir al altar? ¿Quién quiere venir al altar? Diga conmigo en esta noche Señor Yeshua En esta noche Yo renuncio Yo renuncio A todo espíritu Que esté oprimiendo mi vida De todo corazón De todo corazón De todo corazón Me arrepiento Me arrepiento de mis pecados Me lavo con tu sangre Me limpio con tu sangre En esta noche En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua En esta noche Señor de los cielos Yo renuncio A todo poder De las tinieblas En el nombre de Yeshua Renuncio a toda atadura Renuncio a todo diablo Todo espíritu de desorden sexual Lo desautorizo Toda atadura sexual La ha hecho fuera Te pido perdón Por todo pecado sexual Y hecho fuera El homosexualismo El lesbianismo La fornicación Toda opresión sexual La ha hecho fuera Vamos Colócate la mano En la cabeza Habla con propiedad Habla con propiedad Diga en el nombre De Yeshua Te echo fuera Iniquidad Te echo fuera Maldad Te desautorizo Espíritu de enfermedad Te arranco En esta noche Te desautorizo En mis venas En mi cuerpo En mi páncreas En mis oídos En mi mente En mi espíritu En mi alma Espíritu de enfermedad Yo te echo fuera Renuncio A toda herencia maldita A todo resentimiento Rompo los vicios Rompo la mentira Y el engaño Ahora mismo Renuncio Renuncio al cigarrillo Renuncio al alcohol A la marihuana A la cocaína Al narcotráfico A los juegos de azar Ahora, ahora, ahora Te vas fuera Satán Mi cuerpo Diga es templo Del espíritu Renuncio a la pobreza Renuncio a la pobreza Espíritu de temor Espíritu de pobreza Te desarraigo Todo demonio Que te colocó Tu papá Tu mamá Cuando te llevó El hechicero Le doy orden De salida En el nombre De Yeshua Vamos Fuera Fuera Se van de aquí Fuera Rápido Yo doy orden A Miguel Que arranque Los demonios Que los azote Que los castigue Que los haga llorar En el nombre de Yeshua Uno Dos Tres Para afuera Rápido 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 Por tos Por lágrimas No hay demonio Que se pueda resistir No hay demonio Que se pueda resistir Al Espíritu Santo Arranco hechizos Arranco enfermedades Arranco ataduras Arranco todo demonio Que me está escuchando Fuera Sale por tos Sale por tos Sale por lágrimas Sale por respiro profundo Fuera 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 Toda enfermedad Todo cáncer Toda opresión Va para afuera Rápido Rápido Agárrala Agárrala Rápido Hecho fuera el cáncer Hecho fuera el cáncer Hecho fuera los radicales libres Mato toda célula cancerosa Arranco esas células cancerosas Y les doy orden de salida por tos Cáncer en el ovario Cáncer en los senos Cáncer en el pulmón Cáncer en cualquier parte del cuerpo Vamos Fuera 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 en el nombre de Yeshua Ya di la orden Te di la orden Satán Suelta el cuerpo Suelta el alma Suelta el espíritu Vamos para afuera Por respiro profundo Por lágrimas Por eructo Vamos más rápido Más rápido Arranco las enfermedades Arranco la pobreza Arranco la miseria Arranco todo trabajo Arranco todo mal postizo Arranco todo engaño del diablo Fuera en el nombre de Yeshua Vamos Fuera Todo temor Todo opresión Todo opresión Todo opresión Todo opresión Todo temor Fuera 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 en el nombre de Yeshua Vamos Rápido Rápido Doy la orden al alma Al cuerpo Al espíritu Hecho fuera los temores Hecho fuera los temores Hecho fuera los temores Espíritus de temor Salen por lágrimas Espíritus de temor Salen por tos Ahora 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 Todo diablo Toda su gestión Toda baja autoestima Ahora Fuera 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 Te reviento Satán Te quemo Activo espadas Activo ángeles Arrancando Destruyendo La sugestión Los temores La epilepsia La herencia maldita Todo el que está en la zona de cautividad Lo saco en el nombre Fuera de Yeshua En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua Eso ahí van Ahí van Ahí van Vamos Fuera 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 Sueltan a Marisa Cuerpo Alma Espíritu Mente Hijo Hogar Emociones Economía Fuera La suelta Satán Sueltas A los hijos de Israel En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua He lanzado la palabra Y esa palabra Va como espada Al hígado Al cuerpo Al alma Al espíritu Y donde hayan diablos Donde hayan demonios Salen en el nombre de Yeshua Vamos Fuera Hoy cayó el hechizo Hoy recibo Una unción fresca Una unción nueva Me voy sano Me voy lleno Me voy próspero Me voy con nueva fuerza Me voy con sanidad Me voy con restauración Eso abre tu corazón Y levanta las manos La sanidad está cayendo 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 Colócame ahí a Gándara La sanidad está cayendo Uno, dos, tres Comienza a hablar en lenguas Comienza a sentir El espíritu empieza a fluir El espíritu te empieza a tocar Te soplo Te soplo Escúchame bien pueblo Lo soplo Aquí y en las naciones Y reciben sanidad Reciben restauración Mando la palabra Y recibe órganos nuevos Y tejidos nuevos Uno Dos Tres En el nombre de Yeshua Ahí está Eso, eso Recibe 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 La gloria es para el Padre Vamos, recibe Papá sana Aba sana Estás tocando Estás sanando Estás restaurando Estás tocando Estás sanando Estás restaurando Estás trayendo prosperidad Estás trayendo sanidad Desato carros Desato casas Desato prosperidad El hacha flota 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 El hacha flota 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 Vamos, recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Esta vida recibe unción Recíbelo ahí, Pilar Recíbelo ahí Recibelo ahí Recibe sanidad Recibe sanidad Hoy doy orden Que por las llagas, que por las llagas, que por las llagas Que por las llagas de Yeshua El Espíritu restaura tu cuerpo Restaura tus ojos, restaura tu economía Restaura tu vida, dale un aplauso en el nombre de Yeshua Aleluya Aleluya Aleluya